Este 18 y 19 de julio se realizará la colecta pública Ponle Corazón. La jornada solidaria es impulsada por la Fundación Peruana de Cáncer. Vamos a salir a las calles este 18 y 19 de julio a nivel nacional a pedir el apoyo de toda la población para que se una a esta lucha. Es para beneficio de pacientes de escasos recursos económicos que están luchando contra esta enfermedad. A nivel nacional se tiene como meta recaudar más de un millón de soles, mientras que en la libertad superar los 40.000 soles. Para eso se necesita el apoyo de toda la población. A nivel nacional es 1.600.000 soles. El año pasado no se cubrió la meta, por eso este año se ha vuelto a fijar a nivel nacional la misma meta. A nivel de Trujillo el año pasado nuestra meta fue 15.000 soles y logramos hacer 41.241 soles. Por eso que este año nos hemos fijado una meta más grande de 60.000 soles y esperamos que con el apoyo de toda la ciudadanía podamos lograrla. La Fundación Peruana de Cáncer es una organización sin fines de lucro, orientada a apoyar a los pacientes enfermos con cáncer de nuestro país. A través de la captación y canalización de voluntades, recursos e iniciativas, desarrollan diversas actividades, principalmente en las áreas de educación, investigación, prevención, tratamiento y apoyo social a favor de los pacientes con cáncer. La Fundación Peruana de Cáncer La Fundación Peruana de Cáncer